hola bienvenidas a mi canal mi nombre es romina hoy les traigo un tutorial sencillo y fácil de hacer vamos a reutilizar esos papelitos que nos quedan de algunas colecciones que usamos y son ideales para hacer este tipo de trabajo así que si te gusta el vídeo te invito a que te quedes voy a estar usando una colección de solo scrap que nos dio gratuitos abajo en la cajita de información te voy a dejar su instagram no sé si está pero en su momento fue una colección gratuita hermosa y sencilla como a mí me gusta con unas tonalidades de colores súper lindas para utilizar también voy a estar utilizando para esto unos sellos de latina crafter que vienen coordinados es decir que aparte de los sellos van a tener unos troqueles voy a utilizar todos los diálogos que ven ahí o esas aperturas de viñeta de diálogo la tinta la tinta perdón versa fine on its black que es una tinta de tinta entonces lo que hace es que la pigmentación del sello quede perfecto porque necesito definición utilice varias técnicas para hacer esta tarjeta pero la que más me gustó y la que están viendo ahora en el vídeo es primero troquelar esas figuras que necesito para poderlo poner los sellos voy a troquelar los diálogos y voy a tratar digamos de que me coincidan los colores no sé si me explico voy a tratar de emparejar un poco porque tengo rosas tengo celeste y voy a ir trocando varios aprovecho para mostrarles esta herramienta de ivy craft es nueva me fascina me encanta si la quieren emitiendo online está disponible lo que tiene esta herramienta es que es una tabla magnética de un lado y del otro lado sirve para cortar yo les voy a mostrar la función de la parte magnética viene con esta tabla que es bastante pesadita la regla que no es una regla digamos rígida sino que es una regla bastante flexible como pueden haber pero la parte de atrás es inventada voy a utilizar los imanes que vienen para poder trabajar un poquito el tema de el estampado y ayudarme con el stencil que me queda del lado de negativo de las de lo que troquel es para poder guiar la mire con un film pero la verdad me dio mucha fiaca chicas quitarlo así que se lo dejé y directamente elegí las partes negativas para poder utilizar los sellos y que queden perfecto la otra manera que pueden hacer que a mí no me salió fue estampar y después troquelar los troqueles son sólidos y los sellos son transparentes entonces los sellos transparentes me van a permitir a mí poder ubicarme dentro de la imagen troquelada para poder sellar la figura y que me quede perfecto les voy a mostrar ahora lo que yo digo los sellos son transparentes el acrílico es transparente entonces puedo ubicar mi sello dentro del papel troquelado para que me quede bastante bien bastante perfecto hay que atinar un poquito a digamos a invocarla fíjense que es súper sencilla y súper fácil de hacer es una herramienta útil para trabajar en series tiene muchas otras funciones pero esta es la que me pareció más copada de mostrarle o la mejor copado en argentina es no sé cómo decir súper cool no sé cómo es cómo traducirlo a sus países si ustedes conocen la palabra que necesito decir en los próximos vídeos abajo en la cajita de comentarios me lo dejan saber quise dejarles un poquito del proceso en cámara rápida de cómo trabajarlo porque es bastante entretenido de verlo es bastante sencillo simplemente voy cambiando el papel que funciona como estén sin la parte negativa para apoyar la parte positiva y empezar a estampar ustedes lo ven acá en cámara súper rápida por suerte gracias a dios al digamos al poder de la edición pero bueno no es tan rápido como se imaginan que puede llegar a ser lo bueno es que este tipo de herramientas nos permite trabajar en series por si tenemos que hacer algún trabajo con poco tiempo o estamos cansada y necesitamos agilizar los tiempos para eso sirven las herramientas no es algo que ustedes necesitan tener sí o sí simplemente les muestro las posibilidades de generar un trabajo con más comodidad la verdad que disfruté bastante en hacer esto fue casi entretenido hacerlo yo hice un montón un montón un montón de figuras troqueladas y selladas pero bueno era para que me quede porque quería reutilizar todos digamos esos pedacitos que me habían quedado fuera de cámara diseñé varias tarjetas para ver cómo quedaba cómo las ponía cómo las armaban pero me pareció mejor trabajar de la siguiente manera que era agarrar una base de tarjeta cortar un panel y trabajar sobre el panel voy a trabajar en mi panel que mide 4 pulgadas por 5 pulgadas un cuarto dejando un cuarto de pulgada de ambos lados para que resalte de mi base de tarjeta y que ese fondo y voy a estampar en cada uno de los diálogos las frases que vienen dentro del sello ir jugando un poquito con lo que tenemos la verdad que cuando terminé de estampar los que los puse en las en la hoja blanca sentí que le faltaba como algo más y agregué una hoja de color que era una de las partes que me había quedado más o menos mediana para usar mi otro panel y la corte a la medida de cuatro pulgadas un cuarto por cinco pulgadas y media que es lo que mide mi tarjeta entonces me voy a asegurar de que coincidan las puntas y que queden perfecto porque si corto un milímetro de más o de menos se va a notar con mi tarjeta ahí es como que se levantó como que hubo un power y me gustó un poquito más como quedó vamos a la yapa de este vídeo deje una tarjeta para el final porque la carátula también se puede utilizar la carátula de los papeles es algo que no deberían tirar sobre todo porque viene con algún diseño que se puede reutilizar ya sean die-cut o para hacer estas tarjetas voy a trokelar varias veces la palabra hola de este troquel que pertenece a latina crafter abajo en la caja de descripción voy a dejar absolutamente todos los materiales que utilicé y les voy a dejar un link de afiliados que para ustedes va a ser gratuito para mí me va a permitir ganar una pequeña comisión y poder seguir mostrándoles los productos y hacer contenido para ustedes voy a utilizar la plataforma de bcraft y voy a hacer la misma técnica que utilizamos para hacer la estampación pero para poder hacer una frase o una palabra con digamos un poquito de dimensión porque como voy a usar un fondo o sólido porque es todo un papel quiero resaltar digamos la parte de la frase del sentimiento y lo voy a hacer gordito voy a pegar varias veces la palabra que troquel en mi caso lo hice tres veces queda súper linda súper gordita va a resaltar va a ser mi foco digamos de del diseño nada la verdad que es algo y es un recurso súper lindo que lo pueden llegar a utilizar voy a pegar mi panel estoy usando cinta de montaje o cinta de dimensión para resaltar mi panel de mi base de tarjeta también para darle un poquito más de dimensión son detalles que hacen que el diseño sean único y especial voy a asegurarme de que no se vea esa cinta y voy a pegar y jugar un poquito con los elementos con el sentimiento con también un poquito de esos diálogos que me quedaron atrás que hice un montón y algún detalle más es súper sencilla la verdad que son pocos minutos tenemos una tarjeta súper linda para regalar para agradecer ya sea para cumpleaños pueden reemplazarla por cualquier otra frase las invito a que lo hagan si es así las invito a que lo compartan y me arroben abajo en la cajita información tienen mis redes sociales si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas al canal que le des clic a la campanita y que lo compartas me ayudas un montón a seguir creciendo y a seguir compartiendo con ustedes este contenido que tan feliz me hace la verdad que anímense a hacer tarjetas hacer este tipo de cosas reutilicen todo lo que tengan no necesitan crear no necesitan crear con muchas herramientas simplemente tienen que rebuscar un poquito cómo utilizar eso que ya tienen así que nada fíjense hermosas tarjetas que tienen para hacerles mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo un beso enorme